Después de la tormenta, toda eres flor y sabor, como una niña con su anillo, como un anillo al sol, como el brillo sonrosado de tu falda sobre la ventana. Después de la tormenta, se agita tu cuerpo, al son salino de tu sonrisa. Tu piel me empuja al abismo, de estrechos senderos sedientos, de la lluvia de tus senos, de la cóncava línea de tu amor, donde convergen los labios, donde nace el amor. Y te quiero sobre las ventanas, sobre la lluvia, bajo tu aparente capa. Y te quiero sobre la tormenta, en la tormenta, bajo la tormenta, y te quiero donde nace el amor. Después de la tormenta, un poema romántico que escuchas en amoripoesia.es